Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches para todos. Bienvenidos al webinar de hoy jueves 28 de mayo. Donde tendremos una sesión para ustedes, una sesión abierta de preguntas y respuestas. Yuri, buenas noches. ¿Cómo estás? Álvaro, bienvenido. Un saludo acá para toda la audiencia de Facebook. Para la audiencia de Facebook que se ha trasladado también a GoToWebinar. Un saludo para todos. Bienvenidos. Me encanta estar acá con ustedes. Si recién se están uniendo y es su primera vez, mi nombre es Sebastián Hernández. Soy analista de mercado y trader también en convenio con TICMIL. Estamos dando esta serie de webinars para ustedes. Wilbert, ¿cómo estás? Edinson, buenas noches. ¿Cómo te va? Luis, muchas gracias. Luis, ¿te acordaste? Bueno, mañana es mi cumpleaños. Luis se acordó. Yo pensé que era hoy, pero no había hecho las cuentas mares mañana. El 29 de mayo. Cumplo. Muchas gracias a todos los que se acordaron. Hoy tendremos esta sesión que va a estar muy productiva. Vamos a responder a todas las inquietudes. Habrán muchas preguntas y así mismo habrá muchas respuestas. Listo. Mientras va llegando la gente, entonces vamos a leer avisos legal y de riesgo. Bueno, recordemos que operar con contratos por diferencia. CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo. Y muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión. Ni tampoco es asesoramiento financiero. Yessit, buenas noches. Por acá nos dice Pano que euro dólar se disparó. Ya lo revisamos, Quique. Buenas noches para todos. Bienvenidos. Bien, entonces, mientras van formulando sus preguntas. El euro. El euro exactamente. Vamos a ver el marco diario del euro dólar. Un movimiento extendido. Listo. Uno. Dos. Tres velas ya de rango amplio. Fuerte resistencia a la que se enfrenta el activo en el 1 y el 2.35. Y buenas noches para Josué. ¿Cómo estás? Bienvenido. 1.10.2.35. Este activo va a ser un activo muy interesante para las próximas semanas. Porque les cuento que cuando haga este retroceso. Un momento, por favor. Y venga a respetar ese nivel del 1.08. 1.09. Perdón. Estos números yo no sé por qué se corren así. 1.09.602. Donde en el pasado fue una fuerte resistencia. Y esto se llega a respetar. Tendríamos una compra muy, pero muy interesante. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Listo? Entonces hay que estar muy pendientes. La sobrecompra en estos momentos es exagerada. Podemos ver en los marcos de una hora. Incluso acá yo le había trazado un pivo hace poquito. porque este patrón de vela de rango amplio podría estar marcando finalización alcista. Y al menos una corrección que podría llegar al 3 a 1. No es una operación muy, digamos, técnica. David, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal todo, David? Pero podría ser. Me parece que esa vela de finalización sumada a la mega sobrecompra que tiene el activo podría hacerlo. Sin embargo, la operación real, la operación donde nosotros deberíamos enfocar nuestros esfuerzos, va a ser cuando en el marco diario haga un mínimo mayor. Eso sería interesante. Claro que sí, Álvaro. Bueno, ayer teníamos una hipótesis. Ya la revisamos. Se dio súper bien. Pues llegó al 1 a 1. Creo que los activos ya no están subiendo más del 1 a 1 por la situación en la que estamos. Pero ya la revisamos. Listo. Andrés, ¿cómo estás? Y acá un saludo para mi tocayo. ¿Cómo va? Listo. Entonces vamos al oro. Tú dices que corto, me dice Álvaro. Bueno, yo la verdad lo veo alcista. Ayer, si recuerdan, nosotros planteamos este Pibonashi. A ver, decíamos que entrar a mercado con esta cola de piso por acá. Bien, llegó al 1 a 1 en la mañana. Después, pues bueno, si uno lo hubiera operado en gerencia, claramente, esto nos habría sacado en entrada. ¿Por qué? Porque en 1 a 1, pues yo subo Stop Plus a Requeven. Y acá, pues me hubiera sacado. O sea, si yo hubiera dejado el Stop Plus acá, pues claro, la operación estaría activa y estaría en profit. Pero pues, ese es mi método de gerencia. Hay veces sirve, hay veces no. Bien. Buenas noches para Elena y un saludo para Jairo en Cajicá. Rafael, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo la verdad, el oro lo veo muy alcista. Les voy a explicar por qué. En el marco de 4 horas se activó bastante interesante la próxima semana. Esto es un mínimo mayor. Un mínimo mayor. Un primer, un momento que no me gusta ese color. Un primer HL. ¿Listo? Y esto puede tener un desarrollo alcista hasta los máximos del marco diario. Por ende, del marco de 4 horas. Yo la verdad, Álvaro, te digo que esto yo lo veo alcista. Incluso si el activo hiciera, por ejemplo, un retroceso ordenado por acá. En los máximos yo me iría a comprarlo. ¿Listo? Ayer lo hablamos. Se dio muy bien. Muy bien, no, porque un 1 a 1 no es la gran cosa. Pero sirvió. Bien. Digamos que sirvió y eso es importante. También habíamos hablado de la Libra. Alguien me había preguntado por la Libra. Creo que era Hendrix. Si estás por acá, Hendrix. Decíamos y se cumplió a la perfección. Recuerden que dijimos que si este fallo de LH. Perdón, de LH. En los máximos se podía operar y habría dado como un 2 a 1. Vamos a trazar un PIB. A ver. Sí, exactamente habría dado un 2 a 1. Iría muy bien. Podría estar incluso en la operación activa. Con un stop loss en 1 a 1 en gerencia. Entonces, pues se dio muy bien. Si alguien tomó esa operación, la comentamos. Estuvo súper bien. En el cabo ha estado fuerte, muy fuerte. También el mío. Protejo las ganancias y vigilo posibles nuevas entradas. Qué bueno, Edinson. Muy bien. Buenas noches, Wilson. ¿Cómo vas? Un segundo me voy acá para tu webinar porque no quiero que me pase. Que a veces no leo las preguntas que van llegando. Libra neozelandés. Nos pide Roger. Claro que sí, Roger. Vámonos para Libra Kiwi. Pues es que este activo en el mensual es un mínimo mayor. En el marco semanal está en una fuerte zona de soporte. Vamos a ver el diario. Pero es que el diario está completamente desalineado. Si esta ruptura es fallida, podría rebotar. El problema es que necesitaríamos un patrón claro. ¿Sabes qué es que a mí este activo? El problema es que está muy sucio y muy lateral. Y cuando los activos... Por ejemplo, mira. Hoy estaba viendo una hipótesis asista para el euro australiano. Por este mínimo mayor de H4 que tenemos acá. Vamos a señalarlo bien. Pero yo dije no. Mejor no porque... Miren, esto está supremamente sucio. Muy, pero muy sucio. Incluso acá tendríamos un patrón muy interesante. Este patrón se podía negociar algo así. Cortamos la cola y daría un 2 a 1. Y en viernes no está mal. Pero es que la suciedad del activo es tremenda. No me gusta. Entonces, cuando los activos permanecen con esa suciedad o lateralidad, yo me alejo mucho de ellos. Miguel, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Los índices ya empezaron con una... No caída, pero una corrección. Yo creo que muy, pero muy necesaria. Esto debería seguir corrigiendo. Sí, eso ya debería empezar a corregir. Tendríamos que esperar. Pero debería empezar a corregir esto. Es que el DAX 30... Si el DAX 30 corrige para la próxima semana, sería muy interesante. Pluvio. Se ve muy interesante al alza. Se ve muy interesante el oro. Se ve muy, muy interesante. Le queda algo... El problema es que ya no tiene tanto espacio. Recordemos que tiene una resistencia en el 1730, pero lo veo al cinto. Steven nos pide el dólar contra el peso mexicano. Claro que sí. Dólar contra el peso mexicano. Aquí necesitamos, Steven, para negociar. Este activo sería muy negociable cuando haga esto. Cuando corrija, llegue hasta esta zona de resistencia y posteriormente empiece a caer. Necesito un descanso porque tenemos un fuerte celo y después de un movimiento extendido en velas bajistas, podemos esperar correcciones en tiempo o en precio. Algo muy... Algo poco común en un activo que es el dólar canadiense, está corrigiendo en tiempo, cosa que yo hace mucho tiempo no veía. El activo está siendo una B. Ha estado completamente quieto en toda la sesión. Yo hace tiempo no veía que el activo corrigiera de esta manera. Es algo extraño. Este activo se mueve. Cuando sube, sube duro. Cuando baja, cae más duro. Y lo estoy viendo corregir en tiempo. Creo que es algo extraordinario para este activo. Porque es un activo que generalmente no suele hacer estas cosas. Esto puede estarnos preparando para una situación. Miren, recordemos el mínimo mayor del marco mensual. Si el marco de cuatro horas rompe al alza, créanme que esto va a ser un activo muy, pero muy interesante. Hay que esperarlo. Hay que tener algo de paciencia y esperarlo. Esperarlo. Creo que todavía no es el momento de atacar. Las otras divisas, por ejemplo, el dólar australiano, en la tarde tuvo una corrección en plena apertura. Tuvo una corrección bajista. Bueno, incluso en la segunda sesión americana. Tuvo una corrección bajista. Ya empieza a marcar algo de debilidad. Debido a que tenemos una fuerte resistencia. Y no solo resistencia, sino tenemos esta fuerte media móvil de 200. Que esto podría ser que el activo retroceda hasta el nivel del 0.65623 inicialmente. Media móvil y resistencia deteniendo el activo. Y parece que van a actuar bien. Parece que van a actuar bien. Más cerca de cómo verías operaciones en compra en australiano franco y australiano yen. Ya lo revisamos. Claro que sí se va. Dame un segundo porque no tengo ninguno de los dos. Entonces me toca primero el australiano franco. A ver, lo buscamos. Y ya miramos. Entonces el marco diario. Bueno, el problema es la resistencia. No tiene mucha fluidez. Y al no tener mucha fluidez alcista, pues se complica un poco, ¿no? H4. Es que, ¿sabes qué pasa, Sebas? Que la tendencia sigue estando muy madura. Sí, es una cola de piso y todo. Pero con esa tendencia tan madura. Aunque, bueno, la corrección de H1. ¿Sabes qué preferiría yo, Sebas? Y sería muy interesante. Que el activo caiga hasta el 0.63320. Y en esta zona sí buscar un patrón alcista. Esto sería la zona para buscar un patrón alcista. Pero yo esperaría a que siga cayendo un poco más. Al menos en australiano franco. Australiano yen. Ya lo revisamos porque ese puede que esté pronto mejor. A ver. Bueno, en H1 igual no está súper parecido. Lo mismo. A ver. Tiene incluso el mismo nivel de soporte. Yo creo que pensaría lo mismo. Esperar un poco más. Tengo una venta en australiano yen. Ya me dio un 1 a 1. Ah, súper bien. Súper bien, Luis. Si ya te dio. A ver. Me imagino que la tomaste por esta triple resistencia. Digamos esto. Todo esto podría ser un techo. Y si ya te dio el 1 a 1. Podría seguir. Digamos que la fluidez de caída está hasta el 70.642. El problema es la volatilidad en la ciencia. Entonces, ya de tu stop loss tiene que estar en break-even. Cosa que cualquier eventualidad te sales en. No te sales en stop loss, sino en break-even. Por acá nos dice Edison Master que el USDCAD suba. Significa que el dólar se fortalece. Es decir, que los índices caen fuertemente. Lo que implicaría que las cosas van a empeorar. Sí, pero el USDCAD está muy débil aún, Edison. Yo tengo la hipótesis alcista, pero tengo que esperar a que rompa la línea de tendencia. Sí, se va. Yo la verdad recomiendo eso. Y lo que hace, por ejemplo, Luis en este momento está bien. Porque él está esperando esa caída, digamos. Está negociando con base en la corrección. ¿Sabes qué marco de tiempo temporal tomamos más en cuenta en sobrecompra o sobreventa para operar? Muy buena pregunta, Luis. Por ejemplo, como mi marco preferido para operarse una hora. Ahí. Ese es el marco al que más le presto atención. Pero en cuatro horas también es muy relevante. Esos dos. Pero el marco donde operes. Por ejemplo, si tú operas en 15 minutos. Tienes que prestarle atención al marco donde operas. ¿Listo? Sí, así es, Carlos. Está muy bien el oro al alza. Ayer teníamos la hipótesis alcista. Se dio muy bien. A ver. Es que el oro. El problema es que todavía no tiene el patrón. Pero si esto sigue así. Lo que pasa es que no sé qué tanto pueda dar. De pronto daría un 1 a 1. No sé si esto alcanza a dar un 1 a 1. Lo estoy haciendo acá. A ver. Para atrasarlo de manera hipotética. Porque aún no está en patrón. Pero más o menos. Sí, daría como un 1 a 1. No es mi, digamos que mi preferencia de operar activo. Pues quedé en un 1 a 1. Pero pues en estos momentos. Con el mercado así tan agresivo. Creo que un 1 a 1 serviría. Y eso son excepciones que tenemos que hacer. Cuando el mercado se comporta de esta manera. Y Cristian, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Eso es lo que yo opino. El oro podría estar dando buenas oportunidades. ¿Listo? Yo creo que en lo personal. Esa cola de piso y esos patrones. Pareciera que se va a dar la otra semana. Ahora. No sabemos. Hoy por ejemplo la sesión estuvo muy lenta. Pero los viernes generalmente. Tenemos unas sesiones muy buenas. Entonces pues hay que esperar a ver. Yo creo que el euro. Vuelvo y repito. El euro ya en este momento. Sí, así es Carlos. Y yo ayer, anoche planteamos un Fibonacci. Y se dio muy bien. El euro ya tendría que estar corrigiendo. Al menos hasta el 10960. Cuando haya esa corrección. Va a ser un activo muy alcista. Y créanme. Que lo voy a negociar con todas las de la ley. Muy, muy alcista. Se puede dar el caso en el que un activo presente sobre compra en diario. Y sobre venta en una hora. De ser así que harías. Pues no lo opero. O si ya es una sobrecompra extrema. Podríamos pensar en un contratendencia. Bueno, ahora no estamos definiendo la tendencia. Pero podríamos pensar en un corto. Lo que pasa es que en estos momentos el mercado ha estado fuerte en esos contratendencia. Richard, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Qué más preguntas tienen? ¿Algún activo que quieran que analicemos? Yo creo. A ver. A mí el euro me gusta porque está haciendo un breakout payido. Bien. Y esta vela. Aunque no muestra mucha indecisión. Podría hacerlo caer. Un poco. ¿Listo? Podría hacerlo caer. Podría hacerlo retroceder. Como ha subido tan fuerte en las sesiones. Probablemente tenga una caída igual de fuera. Ahora. Todo en términos de probabilidades. Sin embargo. Este activo. Les digo. En una semana o dos. Yo creo que en una. Estará muy interesante. Claro que sí, Carlos. Con mucho gusto. La próxima semana la hacemos. Una clase. De por qué el oro es un instrumento de refugio. Cadien. Cadien. 77030. Si viene. Ahora. Puede ser el 77030. O puede ser el 77350. Más o menos. Mejor dicho. En esta zona. Si el activo cae. Tendríamos una muy excelente posibilidad. De volver a comprarlo. Y estaría muy interesante el activo. Pero necesitamos una corrección. Ya pues. Cada quien toma la decisión. Si por ejemplo. Se aventura a operar un contratendencia. Buscando ese retrocedro. Listo. Eso con el Cadien. Franco. Bueno. El Franco cayó duro. 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 Fue el único que. Que cayó tan fuerte. Está en una zona de soporte potente. Es un potente soporte. Yo creo que este soporte. Y debería. Con esas velas tan extensas. Que presentó hoy. Debería por encima de los máximos. Empezar a subir. Está en un soporte fuerte. 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 Un momento. Quito mi cámara. Para que ustedes vean. Lo que pasa es que en el pasado. También. Miren. Esta sobreventa que alcanzó. No le importó. Que haya estado tan sobrevendido. Y después. Si rebotó al alza. Veámoslo en cuatro horas. Un momento. Lo vemos en H4. En H4. Si. Es que miren. Rompe. Lo que pasa es que la zona es interesante. La zona es bien. Bien. Bien interesante. Y podría en estos momentos. Estar rebotando. Yo creo. Que debería rebotar. Lo que pasa es que sería muy arriesgado. Uno plantearle. Por ejemplo. Algo así. Sobre todo con este activo. Que está tan volátil. Pero. Es que no sé. Puede también incluso. Entrar una lateralidad. Este es otro activo. Que también se mueve poco en lateralidades. Vamos a dejarle ese activo ahí. Y P. Y lo analizamos ahora. ¿Listo? Dólar franco. Dólar yen. Dólar yen. Dólar yen. La verdad. Está muy quieto. Ha estado igual al canadiense. Eso está bien. Porque esa formación en P. Cuando se rompa. Cuando rompa ese 107. S108. S108. Va a ser increíble. Va a ser un activo perfecto. Es decir. Cuando el activo. Ahorita está horrible. Pero cuando el activo. Rompa ese 107. 962. Y haga un patrón. Esto será muy. Pero muy negociable a la luz. Así que tendremos que estar pendientes. Pero por hoy. La verdad. No lo veo. No lo veo. Buenas noches. Sebastián. ¿Es valido tomar. Un HL. O LH. En temporalidad. Claro que sí. Siempre y cuando. Tu marco de tiempo. De alineación. Sea 4 horas. Neozelandes. Kiwin. Espíritu. Roger. Vamos a ver. Qué tenemos por acá. En neozelandes. Es que. Hay uno que no está. Espérame. Porque creo que ese es el que no está. Neozelandes. Ah no. Sí está. Perdóname. Sí está. Hay uno que no está. Pero no me acuerdo cuál es. Diarium. Rompió este fuerte techo. Está muy similar al neozelandés. Al kiwi normal. Al kiwi dólar. Está en zona de resistencia. Fuerte resistencia. A ver qué fluidez alcista tiene. Tiene bastante fluidez alcista. No tiene tantas. Más que en H1. Es donde. Yo creo que. Para este activo. Lo mismo que para el kiwi dólar. Esperar el retroceso. Más profundo. Hasta el 66. Que se interrumpa. Esta posible etapa 3. Listo. Se interrumpa. Y cuando venga el soporte. Sí podríamos buscar compras. Me parece. Está igual. Muy similar al kiwi. Eurolibra. Ayer habíamos visto el eurolibra. Vamos a ver qué hizo. A ver si se quedó quieto. O si no se quedó quieto. Eurolibra. Pues sobrecompra. Está muy sobrecomprado. Desarrolló muy bien ese mínimo mayor. Esta resistencia. Sí. Está en pleno nivel. Acá en ese fuego de doble resistencia. Se ve muy alcista. Pero tiene que perder algo de sobrecompra. Pero se ve muy alcista. Porque la fortaleza del franco. Tiene que ver con el alza del oro. De ese movimiento extendido. Yo esperaría un retroceso. En el eurocanadiense máster. Habrá un retroceso bueno. En 15 minutos está absorbiendo. Eurocanadiense. Creo que sí ya lo revisamos. Eurocanadiense. A ver. Bueno. Espérenme a ver. Esto está interesante. El tema es que. La verticalidad. Mira. Aquí. Es muy probable. Que nos enfrentemos a una sesión asiática. De lateralidad. Si esto se da. Si hay lateralidad. Por encima de los máximos. Habría un largo interesante. De cara. Está interesante este activo. Me interesa. Australiano dólar. Bueno. Yo creo. Es que el australiano. Ese máximo menor. Que está presentando. Debería. Debería. Debería tener una caída parcial. Hasta el 0.65623. Debería tener esa caída parcial. Ahora. El activo es muy alcista. Pero. ¿Por qué decimos que debería? Porque está enfrentándose. Una resistencia fuerte. Que la compone. La zona donde en el pasado. Con el coronavirus cayó fuertemente. Con un movimiento extendido en Belgas. Y. La media móvil de 200. ¿Listo? Esta sería la situación. Para el dólar australiano. Euro dólar. Bueno. En euro dólar. Pues. Yo. Pienso. 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 Y incluso podemos ver mi fiu. Pienso que el activo. Debería ya en esta situación. Venir a corregir. Hasta el 109716. Si llega este 109716. Buscaría compras. No se imaginan. Sería perfecto ir a buscar compras. Pero necesitamos entonces. Inicialmente. Que toque ese 109718. ¿Listo? Necesitamos. Que toque. Voy a poner acá la cámara. Que se me olvida. Y después me incomodo acá. Neoselandes Yen. Ve el retroceso. ¿Cómo ve la pérdida de fuerza del instrumento? ¿Cómo lo identifica? Hola Marvin. ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo creo que el euro debería estar ya corriendo. Debería. Debería. Debería ya corregir. Está presentando alguna vela de indecisión en H4. Fuerte extensión. Debería estar corregiendo. Me dice Marvin. Carlos Neoselandes Yen. ¿Qué habíamos dicho para Kiwi-Yen? Espérame porque yo no me acuerdo. A ver. Ponemos la gráfica. Claro. Lo mismo. Entonces. Debería caer un poco. ¿Listo? Yo no buscaría la venta. Lo que buscaría sería que cuando toque ese soporte. Busco la compra. ¿Listo? Eso sería lo que haría. La libra tendrá fuerza para seguir al alza. Sí. Pues sí tiene mucha fuerza. O sea. Es que la libra sabe cuál es el tema. Y es muy diferente a los otros activos que en H4 no tiene nada de sobrecompra. Por el contrario. No está nada de sobrecompra. Y es más. Está por debajo de la media móvil de 200. Y esa situación la hace muy pero muy interesante a la libra. Yo sí creo. Es más. Este patrón. Tiene algo de sobrecompra. Un poquito. Pero. Muy poco. Se puede dar. A mí no me gusta. No lo operaría porque tiene un poco de sobrecompra. Porque tiene muy buen espacio. No sé. La verdad. Esto también podría ser. Esta libra. Tenemos un bullish sandwich. Está por encima del soporte. Esta libra hace mucho en un opero. Pero tampoco es que tenga tanta sobrecompra. Y se ve muy interesante. Es que hay patrón. Eso es lo que me interesa. Y si sigue corrigiendo en asiática. Estaría muy pero muy interesante. Con el corto de euro habría cobertura. Están muy similares. Corrigió. Se disparó acá. Haberla cogido acá. Habría sido muy bueno. Algo de volatilidad. Quiero ver. En qué momento fue esa volatilidad. Unas siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos de la tarde. Caída fuerte. Una de la tarde. Dos del día. Once. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. 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 En estos momentos. Está haciendo un patrón increíble. Ese mínimo mayor. Está muy bien la libra. Profound dollar. Uno a cinco. Te da. Sí. Exactamente. A mí me da. Está bien. Está muy bien. Me gusta. Me parece muy interesante este activo. Y puede darse. No sé si llega al cinco a uno. Porque ya estaría de más. Si llega se sobrecompraría bastante. Pero al menos que llegue un tres a uno. ¿Listo? Hay que. Para llegar. Para llegar al. Para llegar. ¿Cómo es? Para llegar al cielo. Hay que apuntarle a la luna. Entonces. ¿Qué? Al revés. Para llegar a la luna. Hay que apuntarle al cielo. Ya estoy. Estoy volviendo. Alejo el Bitcoin. Pues el Bitcoin. Lo que pasa Alejo. Es que el Bitcoin. Necesitamos una corrección en semanal. ¿Listo? Hay que esperar una corrección en semanal. Que era lo que dijimos la última vez. Pero eso puede tardar varias semanas. Mira el libro me interesa. Un momento que quiero ver cuánto sería el riesgo acá. Quiero ver. ¿Cómo sería este tema? Veintitrés. Cuatro. Cuarenta. Porque es que sí está muy interesante. Es que en diario está también. Veintitrés. Cuatro. Cuarenta. Uno treinta y uno veintitrés. Ciento once. Está bien. No veintitrés. Ciento once solamente quiero ver el riesgo. Seis cincuenta y ocho. Tres a uno. Uno. Podría ser. Pues a mí me gusta. A mí me gusta la libra. Ojalá siga así de aquí a las once. Sería muy interesante. Vamos a dejarlo un momento. A ver qué hace aquí hasta antes de terminar el webinar. Pero me gusta. Eurokiwi y australiano dólar. Alejo. Claro que sí. Pues el australiano. Yo la verdad. Creo que debería caer. Hasta el cero sesenta y cinco. Seis veintitrés. Hola Andrés. Muchas gracias. Gracias por ese saludo. Has operado swing. ¿Cuánto tiempo es lo que más has dejado una operación abierta? Yo sí. Claro Andrés. Yo lo he hecho. Más o menos unos cinco días la he dejado. Tengo una compra en euro dólar. Ya en uno a uno con stop loss en break even. No sé si es salir o dejar que toque mi target en la gran resistencia del 1.11.380. Claro que sí Luis. Ya le damos una revisada bien en detalle. A ese activo. Euro dólar. A ver. Bueno. El gran target. Tú dices que es en el 1.11.380. Está alto tu target. 1.11.380. Yo tengo mitad. Ah bueno. Pero es que depende. Porque si no estamos en el mismo broker varía mucho. Pues en este momento está en una resistencia potente. En H1 ya hay mucha sobrecompra. Bien. Aquí lo podemos ver. Ya esto. El alejamiento se hace cada vez más notorio. A diferencia de la libra. La diferencia no. No. Es mañana. En mi cumpleaños. Pero igual muchas gracias. Porque mañana no nos vemos. Entonces muchas gracias por sus mensajes de felicitaciones. De verdad. Muchas gracias. Yo que te recomendaría. Viendo lo volátil que está esto. Tomar beneficios. Y sobre todo porque mañana es viernes. Si no fuera viernes. Pues dejaríamos que esto fuera una P. Y no importa. Listo. Dejamos que corre. Pero yo creo que por el hecho de ser viernes. Es importante. Ya ir cortando. Y tomando beneficios. Probablemente ya el activo quiera al menos. Si no es una corrección en precio. Al menos. Eurokiwi. Vale. Ya la miramos. Dices que vas largo. A ver. Eurokiwi. 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 A ver. Esta resistencia no sé ni de dónde viene esto. Es que esto es el problema. Uno se confunde acá. Fuerte rebote en ese. A ver. Que tengo de esto. Para que uno no se interrumpa. Fuerte rebote en esa zona de soporte. A ver. Pues se ve bien. Se ve muy bien. Sacaba un patrón hermoso en H4. Este shakeout. Que es de mis favoritos. Que la vez pasada falló en el australiano. Pero acá está muy bien. Y en una hora. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Se ve alcista. Si ya entraste. Perfecto. Si no se. No han entrado. Una corrección podría ser. Pero este activo está muy bien. Se ve muy alcista. Ese eurokiwi. Gracias. 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 Gracias a todos. Yo creo que la próxima semana. Cristian. Muchas gracias. Steven. De verdad. Muchas gracias. Por ese bonito mensaje. De verdad. Muchísimas gracias. Muchas. Muchas gracias. Evers. Evers. Sí, señor. El oro decimos que es bullish. Me parece. Pero tiene muy poco espacio. Está en 1730. Mi consejo para el oro. ¿Cuál es? Esperar a mañana. Pero yo sé que hay gente que no. Los espera. Nicolás. Nicolás. Muchísimas gracias. De verdad. Muchas, muchas gracias por esos mensajes. Gracias a todos. Qué lindas palabras, Nicolás. Muchas gracias. Sí, el oro lo veo alcista. Podría ser, pero entonces no sé. Mira, por ejemplo, ya está dando el patrón por encima de esta zona. Pero daría el 1 a 1 como el 1.5 a 1 y no sé qué tanto. Qué tanto, pues eso, arriesgar tanto por un 1 a 1. Gracias, John. Muchas gracias. Hola, Marcos. ¿Canadiense Franco? Vale, claro que sí. Vámonos para el canadiense contra el Franco. Que acá está. El canadiense contra el Franco. Está cayendo ahorita fuerte. Pero en diario se ve alcista, pero es que... Espérame, le trazamos soportes y ya revisamos, ¿vale? Hendrix, muchas gracias. Y Marcos, muchas gracias. Mañana cumplo 26 años. Dale, Alejo. Ya, déjame acabo esto y revisamos el Bitcoin. ¿Listo? Ya, ya te ayudo con el Bitcoin. Un momento, quitamos esto y entramos bien en detalle porque necesito ver las zonas. No tiene nada de soportes. Por acá. Mucho espacio alcista. Pues me parece alcista, pero tiene que volver a superar el 0.70, 168. Por encima de esa zona. Adolfo, muchísimas gracias. Bien, voy a buscar el Bitcoin. Mientras busco el Bitcoin, acá ya se los pongo en la pantalla. El BTC USD. ¿Listo? Y cambio el Bitcoin a dólar estadounidense, gráfico técnico y ya se los pongo listo. Un segundito. Bueno, lo pongo acá y ya cuando esté listo, porque es que acá aparece un poco de publicidad. Churi, muchas gracias por ese mensaje. Muchísimas gracias, de verdad. Y Ever, muchísimas gracias. Qué bueno recibir esas palabras. De verdad, muchas gracias por esos mensajes tan bonitos. Gracias, de verdad. Ya va a estar cargando acá el Bitcoin. ¿Listo? Ya se los pongo. Un momentico. Que es que esto a veces tarda un poco. Investing siempre con su demora, pero ya lo ponemos. Muchas gracias, Wilson. Qué gracias, 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 gracias por ese mensaje. Qué buen mensaje, Wilson. Muchas gracias. Listo. Ya tenemos acá el Bitcoin. Entonces, vamos a ponerlo. Hacemos esto. Claro, como ven que estoy jugando Xbox, entonces me llega ahí mismo la notificación del Xbox. Y pensé que había cerrado la pestaña de Facebook y ya me estaba asustando. Gracias, David. A ver, el Bitcoin. ¿Eso porque no quedó grande? Ya. Vamos a ver qué tenemos en Bitcoin. ¿El marco diario? Ah, no, esto es 15 minutos. Uf, ya iba a decir. Si es diario, está perfecto. Es el mínimo mayor. Pues tiene espacio de subida. El tema es que en semanal. Bueno, es que en semanal ya corrigió un poco. Corrigió un poco. Tiene una resistencia cerca, pero sí, pues se ve alcista. Se ve bullish. Se ve bullish. Y tiene buen espacio. Vamos a ver qué patrones está dando en una hora. Creo que hay mínimo mayor. Dio buenos patrones. Por ejemplo, este mínimo mayor de acá. Qué belleza de patrón. Uf, estuvo muy lindo. Además, que se daba en pleno breakout. Yo lo sigo viendo bullish. El tema, miremos en cuatro horas porque me preocupa que esté extendido. Sí, ya está un poco extendido. Pero una corrección en cuatro horas, habiendo superado este pico, sería muy alcista. Tienes toda la razón, Alí. Está muy bien. Está muy bien. Muy, muy bien. Y se sigue viendo alcista. Te puedes esperar una corrección en esta zona. Si ya estás comprado. Ya decides tú dónde poner el stop loss. Pero sí tiene buena proyección alcista. Sí que sí. Sí que sí. Sí que tiene buena proyección alcista ese Bitcoin. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, el Eurogen. También yo pues lo vi en una fuerte resistencia. Precisamente tal vez por eso esta vela de rango amplio. De pronto queriendo ya marcar algo de finalización. Pero finalmente el activo sigue estando muy alcista. Entonces yo creo que hay que esperar. Pero la libra. Ahora que me voy a la libra. La libra puede ser. La libra está muy bien. Parece que ese patrón de mínimo mayor podría ser muy bueno. Eso sería exactamente. Sería una fase de acumulación. ¿Listo? El dólar canadiense está acumulando las compras. Para el momento de romper esa etapa 1 del mercado. Ya viene una etapa 4. Es una etapa 1. Iniciar una posible etapa 2. ¿Cuándo podría ser esa etapa 2? Entonces vamos a insertar por acá. Un rectángulo. ¿Listo? Y por encima de esta zona. Habría algo interesante para el dólar canadiense. En el pequeño. En el corto plazo. Es que el pequeño. Y después. Cuando rompa la línea de tendencia H4. Esta que va a tardar un poco. Pero cuando la vulnere. Tendríamos confirmación de un desarrollo de mínimo mayor y mensual para julio. Mauricio Pura Vida. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Listo? Eso sería. Pero. ¿Ese enrangamiento cuando se rompa? Podríamos ir a buscar una operación alcista. Freddy. Muchísimas gracias. Qué bueno. Así será. Vamos por unas muy buenas operaciones. Por acá. Rubiet. Freddy. Ah. Freddy. Freddy. Las noticias de mañana. ¿Pueden afectar el euro? A ver un momentico. Entramos al calendario económico. Porque yo no. ¿Había noticias mañana? A ver. Índice subyacente de precios. Pues un poco. Pero. La verdad muy poco. Muy poco. Muy poco David. Porque. Pues es que estas noticias ya se encuentran más descontadas que lo descontado. ¿Vale? Yo creo que no. Pues no debería porque. Verse afectado. Listo. El canadiense tiene pinta de la próxima semana romper esa fuerte. Pero ya. Yo creo que esta semana ya hay que dejar que tipo de canadiense. Hay que dejarlo que se acomode. Listo. Y cuando se acomode le buscamos un buen lado. Listo. 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 ¿Quién más me preguntó algo por acá? No. Listo. ¿Qué más preguntas tienen? Recuerden que esta es la sesión de ustedes. Todas aquellas preguntas que tengan. Dudas y demás. A ver qué activo nos falta por mirar. Mientras tanto la plata. La plata. Bueno. Está bien. Se está consolidando en esa P diario. Y cuando. Cuando pierda la sobrecompra en H4 y la rompa. Va a ser muy bueno. La plata. Los americanos. El S&P. Está cayendo fuerte. Ya. Ya necesita una corrección. Es que esto ya. Ya necesita corrección. Miren que si uno le trazara una línea de tendencia. Ya la estaría volviendo a tocar. Y de romperla. Podría haber una micro tendencia bajista. Por acá nos dice. Camilo. Feliz cumpleaños. Un abrazo. Gracias por compartir todos los conocimientos. Party online o algo más suave. Party online. Pero con whisky. Camilo. Muchas gracias por ese mensaje. Muchas, muchas gracias por ese mensaje. Y de una. Party online. Un con whisky. Red Seal. De una. Vámonos con Buchanan Red Seal. Sí. Yo creo que. Ya. Ya los índices están marcando debilidad. El S&P. Está marcando debilidad. El Dow Jones. También lo está marcando. Y esto puede ser una posible. Sí. Pues ya. Esto ya quiere caer. Esto ya quiere. Ya demasiada subida. O sea. El Nasdaq. El Nasdaq. Que es el más potente de todos. Ya está vulnerando esa línea de tendencia. La ruptura puede ser todavía muy prematura. Vamos a ponerla en un nivel. Más adecuado. Pero parece que vamos a tener mañana día rojo para índices. Que en España se pagan. Andrés. No tengo ni idea. Si quieres pregúntale mañana a Carlos Valverde. Porque la verdad. Yo en España. Ni idea. Quique aún no. Tendríamos que esperar una corrección. Cuando haya corrección. Seguramente. Vaya a haber una. Excelente. Formación en PE. Nos dijo Ever. Creo que era en plata. ¿Cierto? En plata. Sí. Sería perfecta. Uno dólar. No. Esto es el Nasdaq. Que es un índice bursátil. Es el índice bursátil. Donde cotizan 100. De las empresas. Más importantes de Estados Unidos. 100 empresas tecnológicas. De las más importantes de Estados Unidos. Aquí cotiza Google. Aquí cotiza Amazon. Tal vez. En estos momentos. El índice más poderoso. Los gráficos van dependiendo del broker. ¿Por qué? Porque como el mercado Forex. Es un mercado de market makers. Existen diferentes dealer banks. Estos dealer banks. Cada uno tiene una información de precio. Un poco distinta. Cosa que no pasa cuando operas en bolsa. Feliz cumpleaños. Que les disfrute. Baleando salsa. Como todo un buen colombiano. Muchas gracias. Luis. Gracias por ese gran mensaje. De verdad. Vamos a ver. Porque como no se puede ni salir. Pero voy a bailar acá en mi casa. Porque me tocó cumpleaños. Encerrado. En cuarentenado. Nuevo Zelandes canadiense. Está en soporte. Claro que sí. Vamos a mirar. Vamos a mirar. A ver si el NZDK. Está en soporte. Feo. 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 Feo en 4 horas este activo. Bueno. Feo y no feo. Porque es que feo. Y cuando rompa esto. Cuando rompa esa vaina. Va a ser algo bonito. Este activo se parece como al Franco. ¿No? H4. H1. Mira. Este activo sería excelente. Cuando rompa. Corrija. Y de un patrón al Sista. Ahí. Encima del 0. 0.85. 6. 17. Siempre cambio el primer número. Sería una gran oportunidad al Sista. Yo creo que mañana. En plena apertura americana. Van a ver ciertas posibilidades. Yo creo. Eso al menos muestra el mercado. Vamos a ver la libra. La libra me parece muy interesante. En H4. Si es que se ve muy bien en H4. No tiene nada de sobrecompra. Yo a esto no le había puesto el take profit. Ahora me dispongo con el take profit que tiene. O bueno. Lo vamos tenenciando. Porque no sé si me toque el take profit. Que sería un 5 a 1. La verdad está muy arriba. Muy arriba. Muy, muy, muy arriba. Pues señores. Eso es lo que yo veo en el mercado. Creo que ya vimos todos los activos. Yo creo que las divisas. Los índices del DAX. Yo creo que mañana va en Bloomberg. Van a decir día rojo. Hendrix. Sí. En Eurogen. Dijimos que posible rebote. Perdón. Retroceso bajista. Y en Euroaustraliano. Pues yo lo veo alcista. Se ve muy bullish. Se ve muy alcista. Incluso aquí ya habría un patrón. El problema es que está muy sucio. Da un 2 a 1 ese patrón. Pero yo la verdad no lo operaría. Mi hipótesis es alcista. Eso es un mínimo mayor. Una cola de piso. Sirve. Pero no sé. No me gusta mucho. No me gusta tanto. Y el Eurogen. Pues el Eurogen ya está en máximos. Debería corregir. Si corrige y hace un mínimo mayor en diario. Yo lo operaría. Yo le veo ya una posible corrección. Eso es al menos lo que yo veo. ¿Listo? Esa es mi opinión del Eurogen. Y el Euroaustraliano también lo veo alcista. Pero necesitamos también. Entonces que corrige un poco. ¿Listo? Esa sería la situación para los activos. De resto. Pues el DAX. Vamos a ver. Yo no sé por qué se me fue la línea de tendencia que yo le tenía dibujada. Si yo le tenía dibujada una línea. Ah. Ya me acordé. Esta es la tendencia primaria. Esta sería la secundaria. Esto. Si rompe acá. Podría haber un corto hasta la primaria. Pero ojo. Porque en primaria. Vamos a atrasarles a dos. Recordemos algo en fractalidad. Miren. Miren lo bonito de la fractalidad. Cuando ustedes se van. Línea de tendencia secundaria en H4. Si yo me voy a H1. La secundaria pasa a ser primaria. ¿Ven por qué la fractalidad es tan importante? Una belleza. Si se rompe. Puede venir a buscar. José. Sí. Ya vamos acabando. Pero no te preocupes. Ahí lo tienes en diferido. Yo pienso eso, Carlos. Yo creo que mañana tendremos. Obviamente ese rojo no va a afectar mucho a la subida. Pero tendremos como en Bloomberg. Lo miran. Un día que pierde. Perdió cinco puntos el Dow Jones. Y ya es un escándalo. Entonces mañana se da. Ay. Que los índices amarriciaron en rojo. Sangre en Wall Street. Cuando solamente van a perder unos puticos. Pero sí. Yo lo creo. El Dash 30 sería interesante. Trasemos acá la línea de tendencia principal. En una hora. Tengamos la lista. Pam, pam, pam. Si la rompe. Podría venir a buscar la línea de tendencia primaria en H4. Y cuando toque la primera en H4. Nos vamos al CISTERS en DAX 30. Señores. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias a todos los que me felicitaron. De verdad que me pone muy contento estar acá enseñando con ustedes. Son una gran audiencia. Los quiero mucho. De verdad. Muchas gracias por sus mensajes. Los aprecio de verdad bastante. Seguiremos buscando las mejores operaciones. Los mejores análisis. Gracias a todos aquellos que de verdad se conectan a estas sesiones. Me hace sentir muy orgulloso poder impartir mi conocimiento a una audiencia tan fuerte. Tan de verdad espectacular como lo son ustedes. De verdad que sí. Les agradezco mucho, mucho. Todo su cariño. Todos los que de verdad me hacen sentir de verdad muy especial. Y esos mensajes me llegaron al corazón de verdad. Muchas gracias Freddy de verdad nuevamente. Gran abrazo para todos. Un momento antes de irme por acá. Luis nos dice. Australiano Yen está a punto de sacarme en 1.3. Australiano Yen. Dame un segundito. En Australiano Yen ¿qué tienes? ¿Compra o venta? Australiano Yen. Australiano Yen. Ah, espérame porque se va a caer en DAX 30 y no puedo añadir el perfil. Australiano Yen. Creo que quiere caer. Quiere caer. Gracias Wilbert. Muchas gracias Sebas. Muchas gracias Jessy. Muchas gracias Alejo. Por acá también nos pregunta Saúl. ¿Conoces a Eduardo Moreno? Claro que sí Saúl. Gran maestro. Una persona que admiro demasiado. Muchas gracias Gerardo. Luis a ti muchas gracias. Sí, yo creo que va a caer. Yo lo veo cayendo pero ya está el 68. Está bueno. Me gusta. Gracias Adolfo. Bienvenido. Y Jimmy. Muchas gracias de verdad. Nos vemos el domingo. Pasen un excelente fin de semana. Y el domingo vendremos con una, cargados de verdad de una semana muy positiva. Muchas gracias nuevamente Carlos por ese mensaje. Y también a toda la audiencia de GoToWebinar. Muchas gracias de verdad a todos. Saludos. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.